Este es video, es video Comiendo pochito, mira más Para el grupo de la familia, saludando a la familia, un grupo Comiendo pollo, no puedo comer nada de eso, también la calabaza, la zanahoria, puro pollo seco ¿Qué se quiere? Recuperar cada latido Y no tiene sentido Ahora que no está Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Que nunca escucharás Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo solucionar En cambio no, hoy no En cambio no me llueven No hay tiempo de explicarte Solo respirar Solo respirar Muy lento Muy lento No hay tiempo de explicarte